Estoy delante mío mirando por la ventana Pensando y recordando que será de mi mañana Cuando tu ángel triste grite a mi ángel de la guarda Oye, ¿por qué viniste a quitarme las alas? Y yo estaré en silencio con la paz en mi centro Dejando que el dolor responda con los ojos negros ¿Cuántas veces nos miramos pa' aprender a vernos? Estoy aquí a tu lado, honey, te estoy bendiciendo Basta ya de tanta ira, el ser humano olvida El verdadero origen, la fuente de nuestra vida Mirar las cicatrices invisibles en el alma Poder tocar lo que hay detrás de todas las palabras No hay nada que temer, ni sufrir, ni perder Lo puedes sentir, percibir en tu ser Mantenerse fuerte, voluntad de poder Pa' poder vivir, compartir y aprender Ya no importa si sufriste para estar contigo Lo que ya no necesites volverá al olvido Solamente observa todo lo que has conseguido Y date gracias a ti mismo Por fin estás vivo Estoy tocando todo el cielo con mis manos Me voy de mi tierra, pero moriré del barrio Sé que ya nos cuidará allá donde vayamos Qué curioso que nos encontremos sin buscarnos Aunque no me creas, sé lo que ahora estás pensando Aunque no te veas, sé por lo que estás pasando Tú no te preocupes, siempre sigue caminando Allí donde vayas, un ángel te está cuidando Ya te lo ha mandado, eso te lo ha asegurado Por si no puedo cuidar de ti, él estará a tu lado El verdadero amor de sufrir con un ser humano Todos los dolores, los temores del pasado La unión de dos sentires, dos libertades rotas El tiempo como aguja, recuerdos en la memoria Mirando atrás para sentir y comprender la historia El alma es quien decide siempre si al final perdona A veces sueño solo pensando, mirando al cielo Mirando como el odio del mundo nos hará ciegos Es triste ver que el ser humano ya está falleciendo Pero hay algo dentro que me dice Adri, vuelve a hacerlo Si es como me entrego, así vuelvo a amar al mundo Aún me quedan ganas de vivir en lo profundo Dejo las razones, solo son contradicciones Alma, tranquila, no llores Vendrán tiempos mejores No pierdas la esperanza de entrar en los corazones Aunque el diablo siempre esté presente en los alrededores No sabemos nada, no nos conocemos Y aunque no sepamos nada, al menos eso sabemos Lo estoy preparando todo pa' que cuando caiga Nada dentro mío me mate nuestra distancia Así es como aprendimos a hablar sin usar palabras Son demasiado fuertes los ojos de la guaraña Muy pocos aguantan, a todos les cambia Sé que tú la has visto, el arte muestra tu alma Dime si ahora mismo no puedes notarla Hay que comprenderla, también hay que amarla Siga abriendo vida siempre en la cima más alta Que ya te bendiga dentro si notas la falta No sé de dónde viene, pero siento su llamada La osía, la verdadera esencia, la sustancia